la barra de la junto pero porque le quieren quitar la mierda de aquí aquí es de aquí oye, habla chino mi mamá lo quiere llevar el vida yo mamá le vuelvo a los 70 años vine a ver el descenso del vida empecé 17 años siguiendo el vida está volviendo el pelo de oro afuera de mi casa cuando los tuvimos adentro no lo hicimos estos niños les aprecian en cierto aspecto y en cierto aspecto se fueron peor también porque estaban bien pagados y solo quedamos 11 tenemos la batalla porque yo los sigo entonces ellos saben que los amo y se llama vida poner el signo no se caen oye adiós yo los felicito gracias yo me los bendiga y se fue chilo vamos chilo vamos vamos chilo vamos chilo vamos chilo vamos chilo Gracias.